El estado de Guanajuato padece una ola de violencia que nada ni nadie parece detener. En las últimas horas, seis personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas en diferentes puntos de la ciudad de León. En la zona de Barranca de Venaderos, dos policías locales fueron atacados por hombres armados, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Uno de los uniformados resultó herido. Versiones extrajudiciales señalan que los elementos de seguridad pública respondieron a una falsa solicitud de auxilio que llegó al 911, y al llegar al lugar, fueron atacados. Tras realizar un operativo, se logró la captura de siete personas. En otros hechos, sujetos armados ingresaron a una casa ubicada en la colonia Los Castillos, y dispararon contra seis personas. Cuatro personas fallecieron, tres hombres y una mujer, y otras dos, un hombre y una mujer, resultaron gravemente heridas. En el lugar los asesinos abandonaron una cartulina con un mensaje que citaba, la nueva plaza venimos por el cártel Jalisco Nueva Generación, ya estamos aquí, empezó la limpia. De acuerdo con especialistas en seguridad consultados por este medio, la nueva plaza sería uno de los brazos armados que envió el cártel de Sinaloa para apoyar al Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, en su guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Después se informó del hallazgo de dos cuerpos sobre la carretera León Lagos de Moreno, en la colonia Lagunillas. Los hechos ocurren en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato, además de Jalisco y Colima, en donde encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad. Este lunes 13 de julio, el presidente López Obrador anunció que iniciará una gira de trabajo por estos tres estados en los que la situación es difícil por los altos índices de violencia. Explicó que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales, aunque existan diferencias públicas notorias con los gobernadores. Acabamos de terminar la reunión de seguridad que llevamos a cabo todos los días y aprovecho para dar a conocer que vamos a estar aquí mañana en la reunión de seguridad y en esta conferencia de prensa y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y también la conferencia de prensa en Guanajuato, en Jalisco y en Colima. Vamos a estar en estos tres estados para apoyar, para respaldar todas las acciones que se están llevando a cabo con el propósito de conseguir la paz y de proteger a los ciudadanos, de apoyar a la gente de esos tres estados. Guanajuato encabeza la lista de homicidios dolosos en el país, concentrando hasta el 18% de los asesinatos que ocurren a diario, así lo ha dicho en reiteradas ocasiones López Obrador. El propio manatario mexicano ha reconocido la gravedad de la narcoguerra en Guanajuato, y aseguró que el 70% de los homicidios en el país son generados por el crimen organizado, sobre todo en dicha entidad, en el que la disputa por el territorio entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, han hecho que la entidad ocupe el primer lugar en homicidios dolosos. Gracias por ver el video.